Este fin de semana, el sábado 17 a las 14 horas, vamos a tener un remate, un remate de ganado. Pero por la mañana, ya con la colaboración de los profesionales del Ministerio del Agro, vamos a tener una jornada técnica aquí a la mañana, a partir de las 9, sobre selección de animales reproductores. O sea que ellos van a venir a exponer cuáles son todos los aspectos que hay que tener en cuenta, los aspectos físicos que hay que tener en cuenta cuando uno va a elegir un toro, por ejemplo. O por ahí, una vaca, pero es lo que más siempre se habla de los toros, ¿no es cierto? Esta vuelta nosotros no vamos a vender toros acá, vamos a vender animales gordos y de invernada, pero por lo menos para que el productor tenga conocimiento de cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Esta charla es abierta para todos los productores, solamente para los socios? No, esto es abierto, esto es abierto. Nosotros hemos largado ya algunas publicidades y estamos invitando a quien quiera venir, que venga y va a ser bienvenido y seguramente va a aprender algo. Bien. ¿Por la mañana me decís? ¿Por la tarde se hay una jornada? Sí, por la mañana. Entonces a la mañana hasta las 11 más o menos va a ser esa jornadita y a partir de las 2 de la tarde entonces el remate. Y para el remate, bueno, hemos invitado a los compradores y a los eventuales vendedores también, ¿no es cierto? Pero en realidad se pide si va a venir alguien, o sea que se respeten los protocolos, siempre el barrijo por lo menos, ¿no es cierto? Y el distanciamiento aquí vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a ubicar sillas, vamos a ubicar bancos, pero lo más separado posible. Para seguir un poquito con los protocolos que se nos impone también, porque si no, no nos autorizan a hacer este movimiento. ¿Ustedes ya tienen confirmado estimativamente cuántos animales van a estar en remate, de acuerdo a los productores que vayan a ser de oferentes en este caso? Sí, esto, bueno, te dije que la consignataria es la de Monte Carlo, consignataria de Ñangapirino, ¿cierto? Del doctor Anders. Y él tiene sus clientes y nosotros juntamos también acá en nuestro departamento. Al principio pensábamos que íbamos a tener más o menos 200 cabezas, estábamos pensando, pero resulta que ahora ya tenemos más de 300. Así que nuestros 40 corrales se van a colmar esta vuelta. Así que estamos muy satisfechos y muy contentos porque pudimos hacer nuevamente algo y seguir cumpliendo con nuestros objetivos, ¿no es cierto? Que son la promoción de la ganadería. ¿Cuántas horas lleva un remate con 300 cabezas de ganado para rematar? Esto va bastante rápido, esto va a comenzar a las 2 y a las 6 de la tarde vamos a estar listos, seguro. De todos modos, esto lo hicimos ahora y no sabemos cuándo vamos a hacer otra, pero seguramente que para noviembre, cuando se cumple nuestro aniversario, el 11 de noviembre, algo vamos a hacer de vuelta. Así que, porque hay otras asociaciones también que están esperando su fecha como para hacer algo y vender sus animales. Así que creo que nuestro próximo encuentro va a ser en noviembre recién.